A unos meses de haberse iniciado la construcción del proyecto Parque Ecoturístico Ávila Camacho, hoy se visualiza el avance que se tiene en esta obra. Ha quedado concluidos en sus primeras etapas el lago artificial, así como el criadero de truchas, y a su costado se ubica la estructura de lo que será el restaurante. Ahora al menos una docena de trabajadores se dedican a detallar las 10 palapas que ya se edificaron y que cada una contará con su asador, lugar que permitirá la convivencia de las familias. Por otra parte también se observa el levantamiento de muros de seis cabañas que se construyen. La pista de motocross ha quedado delineada y se colocará llantas que delimitarán el terreno con la zona central. Al centro del Parque Ecoturístico se observa un círculo con arcilla, sitio en donde se instalará juegos infantiles. Se espera que en próximos días se comience con la colocación de tirolesa y un par de meses se pueda estar dando la bienvenida a miles de extapaluquenses y habitantes de otros municipios a este Parque Ecoturístico Manuel Ávila Camacho. Reporto para Canal 6, Ricardo Guerrero.